Bebana, Bebana Radio punto com, Bebana Radio punto com, porque ahora, tu celo es la radio. Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas, y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos, ya no venden smart TVs. La tendencia ha cambiado, los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares, pasajeros que suben a taxis, y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados, y que disfrutan cada hora juntos. Trabajadores, chicos y chicas de todas las edades, que escuchan y comentan lo que pasa, en sus grupos de WhatsApp, las noches de la Argentina están cambiando, para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas, historias de terror, reales, contadas en primera persona. Bienvenidos, a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. 10 de la noche, dos minutos en la República Argentina. Bienvenidos y bienvenidas a este ritual radiofónico. Bienvenidos y bienvenidas hasta las 12 de la noche a vivir verdaderas historias paranormales, sobrenaturales, místicas. Bienvenidos al misterio. Bienvenidos a Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Rossi, hoy usamos en Twitter, numeral, lunes paranormal, numeral, lunes paranormal. Ya podés reportarte en vivo desde donde nos estás escuchando, numeral, lunes paranormal. Si querés salir al aire, escribí la palabra vivo al 11, 27, 84, 107, 3. O grabá tu audio de WhatsApp contando tu historia, 11, 27, 84, 107, 3. Podés salir al aire contando tu historia paranormal. Si querés suscribirte a Bebanaradio, www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Somos una radio independiente. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Estamos en vivo por FM Concepto 95.5 para todo Buenos Aires. Bienvenidos amigos, FM 95.5 Concepto al aire. Hola Matías, está poniéndonos al aire allí en la radio. Señoras y señores, comienza el show. Bienvenida May Martorelli. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a la Argentina May. Muchas gracias, hoy me vine francesa, me vine franchuta, me vine, bueno, no sigamos, me vine francesa porque vamos a tomarnos un avión, no, un avión que viaja en el tiempo. Bien. Y nos vamos a ir al siglo XVIII porque por 1760 y pico más o menos hubo una bestia que se llevó la vida de muchas criaturas, podemos decir, porque atacaba a jóvenes, a adolescentes, a mujeres, una bestia que tenía las características de un hombre lobo, del famoso hombre lobo, del típico hombre lobo. Pero, ¿qué pasó? Bueno, esta bestia fue apodada la bestia de Guevadan, que así se llamaba la región que azotó este animal, que a los pocos que pudieron sobrevivir a su ataque, pudieron describir de alguna manera su aspecto. Su aspecto animal, claramente, de un gran porte, algunos decían que separaban dos patas, otros decían que tenía mucho pelo en el pecho, en el lomo, en la cola, atacaba de una manera muy particular, se abalanzaba sobre sus víctimas y pegaba con las garras para atacar. Bueno, muchos detalles que coincidirán o no con la historia clásica del hombre lobo. Bueno, lo sabremos en un ratito nada más porque te voy a hablar de esta bestia, la bestia de Guevadan, la verdad sobre la misteriosa criatura que sembró el terror en la Francia del siglo XVIII. Hasta el rey de ese entonces intervino en la búsqueda y en la casa de esta bestia que la verdad tuvo en vilo a una población entera durante muchos, pero muchos años. Señoras y señores, bienvenidos al lunes que vuelve a comenzar y usamos numeral lunes paranormal, numeral lunes paranormal. Él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, es mago blanco, es escritor, es conferencista y hoy, como cada lunes y jueves, vuelve al aire de la trasnoche para estar con un tema que no solo sigue vigente, sino que nos apasiona a todos. Pero lo voy a dejar titular a él, que está en vivo, y en este numeral lunes paranormal vuelve el maestro Antonio Laceras. Antonio, buen lunes. Muy buen lunes, sí, sí voy a titular porque me has dado la oportunidad hoy, en este lunes, en este comienzo de semana, así a pleno, de abordar uno de los temas que más vengo investigando, pero desde joven diría, y que es inagotable. Y lo titularía así, enigmas y misterios del planeta Marte. Hay vida en Marte, no hay. Somos nosotros, o algunos de los humanos, descendientes de marcianos. Se extinguió, se extinguieron los marcianos, los habitantes de Marte, hace millones de años, y vinieron a la Tierra, y otros hechos realmente, bueno, algunos inexplicables. Señoras y señores, hoy será la noche de los enigmas y misterios de Marte, donde ya pueden empezar a escribir numeral lunes paranormal, subiendo fotografías, subiendo dibujos, ilustraciones, teorías, preguntas. Numeral lunes paranormal. Preguntas también en el WhatsApp 11 27 84 107 3, para que puedan salir al aire y calentar el ambiente, para que en un rato nos metamos de lleno en este tema. ¿Qué te parece, Antonio? Me parece bien, pero mirá, es tanto lo que hay para decir. Te voy a hacer un pequeño comentario. Dale. ¿Quién no conoce una novela que generalmente ha sido usada como novela para los chicos? Los viajes de Gulliver. Sí, claro. Los viajes de Gulliver fueron escritos por Jonathan Swift, un hombre que nació en el siglo XVII, mil seiscientos y tantos, murió en el siglo XVIII, en 1745. Marte tiene dos satélites muy pequeños. Esos satélites fueron descubiertos científicamente por un astrónomo norteamericano, Asap Hall, allá por 1892. Sin embargo, en los viajes de Gulliver, hay uno de los capítulos donde uno de los protagonistas de la novela dice, como sabemos, Marte tiene dos satélites, uno de los cuales gira en sentido retrógrado. Lo de sentido retrógrado lo descubrió la astronomía en el siglo XX. Explícame de dónde Jonathan Swift sacó un novelista, un astrónomo, un novelista, ¿de dónde sacó y por qué puso esa información ahí? Porque no hay duda que puso una información para que si alguien en algún momento se daba cuenta. Quiere decir que ya en el 1700 se conocía un dato que a los efectos científicos y de la historia de la ciencia recién lo obtuvimos entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Qué interesante. Y además esto que también abre un montón de hipótesis, ¿no? De esto del tiempo lineal como lo conocemos, del acceso al conocimiento a partir de nuestras capacidades también, o de capacidades, como decís, psíquicas y parapsicológicas. Es interesantísimo sobre todo porque claramente Marte y la posibilidad en realidad, más allá de Marte, vos vas a hablar de esto, pero esta posibilidad de la vida en otro planeta, tanto la vida humana en otro planeta como la vida de otro planeta que nos viene a visitar o que incluso nos ha creado, nos pudo haber creado. Digo, es un hueco, me parece a mí, no sé, a ver cómo me sale la definición, pero creo que es una pieza del rompecabezas que a todos nos falta, ¿no? Sí, con el agravante, y lo vamos a ver después, de que el planeta Marte probablemente sea el planeta más estudiado por la astronautica y la astronomía terrestre. Ya en 1970 y tanto, las naves Viking automáticas fueron rumbo a Marte, algunas funcionaron bien, otras no, despoblaremos de eso, pero se sacaron fotos. Luego, otras naves automáticas rusas y norteamericanas que aterrizaron en Marte, y sin embargo, estamos al día de hoy, agosto de 2020, y todavía seguimos diciendo, habrá vida, no habrá vida, pues, en Marte. Muy curioso, como que nos estuvieran escondiendo la información. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a volver en unos minutos, porque la verdad que ya está para meterse en el tema. Pueden usar numeral lunes paranormal, numeral lunes paranormal, y pueden escribirle a Antonio a las redes. ¿A dónde, Antonio? En Twitter, arroba las eras Antonio, arroba las eras Antonio. En Instagram, a las eras uno, a las eras con el número uno al final. Mi página en Facebook es Antonio Las Eras, y mi página web, antoniolasera.com. Volvemos en un rato, quédate por ahí, Antonio. Acá, acá me quedo escuchando el programa. Quédense con nosotros, ustedes también, numeral lunes paranormal. Bienvenidos a Bebana Radio, bienvenidos a Concepto, los que están ahí en el 95.5. Bienvenidos al WhatsApp, 11, 27, 84, 107.3. Bienvenidos a la verdadera trasnoche paranormal. Con historias así, no te dormís seguro. Trasnoche paranormal. Volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify. Búscanos como trasnoche paranormal. Búscanos como trasnoche paranormal. En YouTube, suscríbete gratis al canal Héctor Locutor. Supernoche paranormal con historias en primera persona. Historias reales. Historias como la que va a contar Fernanda en vivo. Fernanda, ¿estás ahí? Buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. Bienvenida. Yo sé que vos sos asidua, habitué de trasnoche paranormal y que hemos hablado en algún momento, ¿verdad? Sí. Y tu... Correcto. Tu relato tiene que ver con sueños premonitorios. Sí. Sí. ¿Me contás? En realidad la primera vez que me pasó fue a los 11 años. Yo no lo tomé como un sueño premonitorio, o sea, después del más grande lo fui entendiendo eso. Este... Pues fue con un familiar mío, este fue con mi tío, este... Yo lo soñé, él era un ángel, me hablaba en el sueño, me decía que él iba a estar bien, y que no llorara, sí me entendí mucho, o sea, al otro día me desperté normal, lo tomé como un simple sueño, y... bueno, al otro día, ya más la que hoy es la mujer de mi padrino, que es mi primo también, que vivían en la misma casa con ellos, con mi tía y con mi tío, y bueno, y le comunica a mi mamá que mi tío había fallecido. Por muchos años se ve el peso de que, porque yo lo había soñado así, o sea, como que me sentía remordimiento. ¿Por qué? ¿Te sentías como alguna culpa de haberlo soñado? Sí, y bueno, hasta que después de grande, un día se lo conté a mi tía, le conté el sueño que había tenido, y le expliqué por qué no había llorado en el funeral, este... y bueno, entonces ella me dijo, me dice, te avisó, ¿se fue a despedir, decís vos? ¿Interpretás que se fue a despedir en el sueño, digamos? Yo creo que vino a despedirse en el sueño ese, este... Pero, ya te digo, o sea, me tomó mucho tiempo. ¿Cómo lo... te voy a preguntar algo de la imagen, ¿cómo lo soñaste cuando lo viste en ese sueño? ¿Cómo lo viste a él físicamente? ¿Cómo estaba? No, era él y era como un ángel, tenía alas, tenía alas de ángel, había mucha luz, es más, él me hizo prometer que no llorara, por eso, y yo le hice la promesa de que no iba a llorar, este... y bueno, entonces, bueno, como te dije antes, al principio era todo remordimiento, porque dije, uh, lo soñé, y por culpa de que lo soñé, lo falleció, porque mi tierra no sufía, no estaba enfermo, no sufía el corazón, no tenía nada, era un hombre perfecto. Claro. Este... y bueno, y esto pasó de un día a otro. Dios, bueno, probablemente no, primero no tenés que sentir culpa, y después probablemente fue una premonición en el sueño. Sí, y bueno, después ya vinieron otras premoniciones, he visto accidentes, he visto a gente, o sea, autos que ni siquiera conozco, chocar, no sé, en una autopista, después me tocó vivir, o sea, soñar con el accidente que pasó una vez, no sé si te vas a acordar, de un avión. ¿El de Lapa? ¿Acá en Argentina? No, no, creo que había sido, no sé si había salido de Brasil, no sé dónde había salido, fue en... no sé, en el 2000, no, en... antes del 2000, bueno, que fue también una tragedia, que bueno, salió en todos los noticiarios, ¿viste? ¿Vos lo soñaste cuánto tiempo antes? Tres meses antes. Tres meses antes. Bueno, fuerte y... fuerte las historias, reales, y obviamente las planteamos al aire para que si alguien vivió algo parecido también nos lo cuente, en el 11 27 84 107 3. Fernanda, gracias por estar con nosotros esta noche. No, gracias a vos. Te mando un beso. Gracias, igualmente. Gracias, estamos en vivo, 11 27 84 107 3. Hay más historias reales, como la de Fabián, que se suma. Fabián Montenegro, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo estás Héctor? Bienvenido. Te quiero contar una historia interesantísima. Te escuchamos. En el año 94, yo empiezo a organizar las cosas para casarme, y consigo un plan bancario para poder comprar mi casa a través de un banco. Hago todos los trámites, todo. Bueno, la cuestión es que cuando me van a dar el crédito se demora un mes, dos meses, tres meses, y yo ya tenía todo para casarme. La cuestión es que decidimos casarnos, pero me dice un familiar, mirá, hasta que te salga el crédito y pagues la casa, te presto la casa de la vecina, que no la está usando. Me dice así, la casa de la vecina, que no la está usando, un mes, dos meses, tres meses, y después cuando no la necesitas te vas. Bueno, listo, perfecto. Nos casamos, nos vamos de luna de miel, y cuando volvemos de la luna de miel vamos directamente a esa casa, que ya la habíamos más o menos decorado unos dos días antes de casarnos. La noche no teníamos estufa en la casa. Entonces digo, bueno, no hay problema, nos tapamos y listo, qué sé yo. La cuestión es que empieza a ser frío, pero cada vez más frío a la noche, pero un frío que, a ver, vos respirabas y se veía el humito adentro de la habitación, aún con la luz apagada. Bueno, la primera noche me pasó algo normal. Dije, bueno, hace mucho frío. La noche siguiente se empezaron a mover cosas en la casa. Bueno, viste, es decir primero, no, debe ser que dejé algo mal apoyado. Listo, no hay problema. Al otro día, yo estaba en la habitación y se siente en la cocina como una explosión, ¿viste? Bueno, se habían caído unas cosas que estaban en un estante arriba de una mesa. Que era imposible, perdóname, que era imposible que se cayeran solas, ¿no? No, no, era imposible porque estaban en un estante apoyados. Y salen como volando a un metro de la mesa. Pero hasta ese momento yo seguía sin creer. A ver, yo nunca pensé que era lo que estaba pasando en la casa. Bueno, empieza a pasar de todo. Empieza a moverse cosas, se abrían cosas. Vos volvías de trabajar y estaban las puertas abiertas. Lo primero que yo pensaba, dijo, dije, entraron ladrones o entró el tío este que me prestó la casa. Claro. Y yo pensaba, no puede ser. ¿Cómo un vecino me va a abrir la casa? Y yo, viste, no podía flashear que era lo que estaba pasando paranormal. Llega el sábado de esa semana y voy a la vuelta de esa casa que había una casa de antigüedades. Voy y veo una lámpara de bronce como de un metro de alto con una campana arriba muy grande, hermosa, finísima. Digo, ¿qué hace en este barrio una lámpara tan linda? Yo me la compro. La compré y me la traje para casa. Estuvimos ese sábado jugando con la lámpara. La prendíamos, la apagábamos, la tocábamos. Todo el día estuvimos jugando, que la prendíamos. Había venido un primo, qué sé yo. Y yo, bueno, jodíamos con la lámpara. A eso de las 10 de la noche, cuando ya nos estamos yendo a dormir, yo me estoy cambiando en la habitación y escucho, digo, ¿qué pasará? Miro hacia afuera y estaba mi exmujer electrocutándose con la lámpara. ¡No, Dios! Bueno, yo estaba semidesnudo, descalzo, y en ese momento dije, si yo la agarro o algo, me la electrocuto yo también y nos morimos los dos. Bueno, en ese microsegundo yo pienso, dije, bueno, yo le doy una patada a la lámpara y por lo menos de esa forma se va a despegar. Mirá esa idea, ¿viste? Y yo le pego una patada y la lámpara se quiebra. Al quebrarse la lámpara, hace como un cortocircuito los cables y se corta la luz. Pero, aunque esté cortada la luz, sigue habiendo un cortocircuito que salían chispas para todos lados. Y yo miraba la lámpara y no podía creer cómo salían chispas si la luz estaba cortada. Eso pasó segundos, 20 segundos con él, y no fue mucho tiempo. Y, o sea, algo de electrónica C, no puede haber chispas si está cortada, había saltado el disyuntor. Bueno, la llevé a mi exmujer a la clínica, no tenía ningún problema grave, qué sé yo, volvimos. Hasta ahí no pasó nada. Esa noche nos acostamos a dormir, volvemos de la clínica y sentimos que empieza a subir gente al techo. Yo dije, me están por robar. Lo primero que pensé es, sentí que subió uno, después que subió otro. Y se sentía como que de las paredes se trepaban y se subían al techo. Y después de que se trepaban al techo, se tiraban desde la parte de atrás de la casa, como si fuera el patio, que había un cañaveral, y eso que era nada, no sé qué era, corría a través del cañaveral. O sea, se subía, se sentían las rejas del frente, caminaban por todo el techo, zapateaban por todo el techo, y se sentía como que caían, ¡pah! Y ahí se sentían como en el piso que caían. Claro. Y yo miraba hacia el patio, y no había nadie, y las cañas se movían, pero no había nadie, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, yo al principio pensé que eran ladrones, pero cuando vi las cañas se movían solas, no había nadie, y sentía de nuevo el techo. Y yo les decía, salgan de acá, salgan de acá, estaba como un loco, ¿viste? Pero la verdad es que seguía pasando, pasaban todas las noches. Entonces, empiezo a jugar, y me di una vez, no, no, esta casa tiene un problema, ¿cómo que tiene un problema? Sí, sí, la dueña murió ahí, y parece que no le gusta que nadie la dite, que la dice la señora, ¿viste? Entonces, todas las noches pasaron cosas arísimas, desde moverse, caerse cosas, romperse cosas, pero ya después atentaban con mi vida, pasaban cosas así como la de la destrucción, pasaban otras cosas, como por ejemplo el gas, o cosas peligrosas, dije, no, chao, no, no puedo quedarme acá, acá me va a pasar algo mal, porque yo rezaba, ponía vela, hacía lo que hacía, viste que te dicen, ponía agua ventita, echa flores, echa esto, ponía una vela, pedía por favor, que al espíritu, y el espíritu nunca me liberó, yo me tuve que ir de ahí, y yo me entero desde como un año, que había ido un primo, otro primo mío, que le había pasado lo mismo, le ofrecieron la casa, mi tío no le dijo nada, y qué sé yo, y fueron. Y una vez lo vio al chico, y le digo, ¿cómo te vas a tanto tiempo? Así que fuiste a la casita esa. No, no me hablé, me dice, me persiguió los fantasmas hasta la, esto era en Glew, viste, cerca de la ruta 10, de la ruta 100, no me acuerdo ahora cómo es la ruta, creo que se llama 210, y me dice, los fantasmas una vez persiguió hasta la avenida, que eran más o menos seis cuadras, cinco cuadras. Mira, y te quiero decir algo, Fabián, te quiero decir algo. Y desnudos, él y la esposa, o sea, estaban en ropa anterior, salieron corriendo hasta la avenida, porque sabían que el espíritu los corría atrás. Te digo, en este último momento del relato, se empezó a entrecortar la transmisión con vos, te quiero decir, algo extraño, justo en el final del relato. Te mando un abrazo, Fabián, gracias por tu historia. Gracias. Un abrazo. Estamos en vivo, 11 27 84 107 3. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche. De 9 a 12 de la noche. La noche night. Aguante, la trasnache para nada más. La noche night. Te escucho todas las noches, León, Ciel. La noche night. La verdad, está muy buena la radio. Vamos, León, Ciel. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. El bónus paranormal. Por Pepana Radio. Mandamos un audio por WhatsApp al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Hola, buenas noches, Héctor. Bueno, primero que nada quería agradecerte por el relato que hiciste cuando, bueno, yo había enviado un mail contando la historia de una ancianita que tenía doble vida espiritual. Quizás, a ver si se van a acordar. Bueno, y acordándome de esta historia, me acordé de otra historia relacionada al tema de las posesiones de las casas. Cuando las casas son tomadas de alguna manera, energéticamente hablando. Y era que, bueno, yo vengo de una familia religiosa, íbamos a una iglesia en San Antonio de Padua y una vez una chica de cumpleaños me invita a su casa. Y quedaba ahí donde queda la mazalín particulares, ahí cerca de la ruta 5 X7 del lado sur, digamos, de las vías del tren. Y nada, nos quedamos a dormir porque se hacía tarde. Y ella nos invitó a quedarnos a dormir. Bueno, muy linda la historia, pijama party, pijama nada, bueno. El tema fue que cuando nos vamos a querer dormir, dice, vamos a orar y les tengo que contar algo. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno. Dice, no se asusten si escuchan voces, si escuchan ruidos raros, cosas fuera de lo normal. Bueno, nos dormimos medio tranquilas. El tema fue así, cuando nos despertamos a la madrugada, escuchando no una sino varias voces, eran gemidos, quejidos, no se entendían, eran como sollozos, lamentos, eran muy fuerte. La verdad que después de eso no quise nunca más quedarme en la casa de esta chica a dormir. Pero bueno, la explicación era que la habitación que estaba construida, más bien al fondo de la casa, daba un patio. Ese patio no se usaba de día, ni de noche, no solían usarlo, porque era la parte, digamos, donde, por así decirle, la dueña tenía uso, o hasta, por así decirle, no sé, abuso. La dueña anterior había trabajado también con energías, tenía un montón de animales, de hecho parece que la encontraron muerta con los animales muertos alrededor de ella, bastante tenebrosa la historia de esa casa. Y bueno, quedó su espíritu, por así decirle, ahí, su alma errante. Así que bueno, esa fue una de las historias que me acordé relacionadas a este tema, ¿no? El tema de las posesiones en las casas y los dueños. Y bueno, quería hacer una consulta también, ya que estoy, al profesional que se encarga del tema de los sueños. Preguntarle qué pasa cuando una persona en sueños se aparece una y otra vez, una y otra vez, y es una persona que uno precisamente no quiere verla, o quizás tuvo en otro momento una relación, pero no quiere verla o se quiere olvidar. Y a esto viene la pregunta con el tema del olvido, porque bueno, me acuerdo, no sé, Alejandro Bolinas sobre el olvido que dice que el olvido es poderoso si se lo intenta legislar. O sea, cuando yo me quiero olvidar de alguien, me estoy acordando de esa persona para decirme, tengo que olvidar de tal, de fulanito. La pregunta viene porque al terminar el sueño que uno ve a esa persona, en lo que quizás, hasta podría decir en términos psicológicos, que aparece en el sueño como, qué sé yo, erotizada, que aparece como un lindo sueño, un sueño de enamoramiento, lo que sea. Porque uno a veces al despertar, porque esto es una experiencia que me ha pasado varias veces, repetidas, porque uno a veces al despertar se despierta como con angustia, incluso hasta más veces que me ha despertado y he comenzado a llorar, porque nada, es una persona que yo no vi más en mi vida, es una relación que no se dio, pero quería hacer esa pregunta, a ver si tiene un tipo de explicación, más allá de los deseos conscientes e inconscientes, que puede sí ser que estén a nivel psicológico, no hablando. Pero bueno, bueno, les mando un abrazo y perdón por lo largo del mensaje, muy buen programa y muchos éxitos. Da Maris de General Rodríguez. Mandanos un audio por WhatsApp al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Noche especial, si las hay, la noche de hoy. Bueno, te quería contar que empecé a hacer cosas mandalas, porque yo amo hacer manualidades, artesanías y esa voz que siempre me habla, esta vez me habló y me prohibió que haga mandalas. Entonces, yo casi siempre los hago pensando en la persona y se los regalo y me dijo que si yo seguía haciendo mandalas, yo me iba a enterar por algo que yo quiera mucho, de que iba a hacer algo para que yo sufra. Yo quisiera saber si lo pueden, alguno de los maestros, decirme que puede ser eso. Yo estaba entredormida cuando escuchaba la voz y esa misma voz me despertó. Entonces, me quedé con los ojos abiertos escuchando y si yo me quería dormir, la voz se levantaba más fuerte y me seguía reprendiendo. Bueno, te mando miles de besitos y bueno, éxitos como siempre. Besos. Mándanos un audio por WhatsApp al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Bueno, esto en el año 2001, principio del 2002, viajo a Charatas, provincia del Chaco, un grupo, digamos, grupo misionero para hacer trabajo con las comunidades, digamos, más necesitadas. Y bueno, allá en el lugar, la gente nos recibió de manera espectacular y bueno, la noche, allá era la noche oscurísima, una noche que allá en el medio del campo encontrás los ladridos de los perros, como si fuera, terroríficos, ¿no? Y bueno, cuando empezó, hicimos una ceremonia, digamos, con todo el grupo y esto es muy probable que lo hayan vivido algunas personas. Yo no lo podía creer porque cuando empezaron las oraciones, las personas, en especial lo que me llamó con la atención, una mujer al lado mío, se movía como si fuera, como si fuera un, como esos muñecos de, de que están en las estaciones de servicio. Parecía que tenía la cintura elástico, parecía que tenía la cintura elástica, se sacudía de acá para allá, para todos lados, parecía como si fuera de goma. Y era increíble y yo estaba atónito de lo que estaba viendo. Eso es algo que estaba grabado en mi cabeza y que lo volví a ver nunca más. Esto de mi vecino que murió, si no me equivoco, en 2014, es muy loco porque él murió de un cáncer de piel y resulta que la mujer de él estaba muy enferma, ¿no? Estaba, actualmente, tiene muchos problemas de salud. Hace dos veranos atrás, la hermana, ella fue con unas hermanas, se juntaron, después de mucho tiempo se juntaron, hicieron un viaje a la costa. Y en una foto que tienen en la costa, sentadas en las cuatro en un lugar, a la noche, le sacan la foto y después cuando se detienen a verla, está, parado al lado de ella, con las manos en el hombro, o sea, atrás de ella, con las manos en los hombros de mi vecina, su esposa, está mi vecino. Y eso es re loco, porque está la foto, está la foto publicada en Facebook. No sé qué será, es amor, supongo que es amor, porque es una pareja de toda la vida, así que es re loco. El amor existe, después de la muerte también. Qué fuerte, ¿no? Estamos en vivo, numeral lunes paranormal, numeral lunes paranormal. Si querés salir al aire en vivo, escribí la palabra VIVO al 11 27 84 107 3, trasnocheparanormal arroba gmail punto com. Hola Héctor, me llamo Julián, traté de redactar estas historias lo mejor posible. Son cosas que me pasan desde chico, viaje astral, o creo que es algo parecido, pero es muy raro. En el mes de julio, casi a mitad de mes, estábamos con mi novia mirando una película. La película estaba muy entretenida, pero yo estaba muy cansado, así que decidí dormirme. Cuando me quedé dormido, como a la hora, me despierto, pero al abrir mis ojos, veía todo blanco y negro. Era como en las películas. Al ver todo blanco y negro, trato de moverme, pero no podía. Estaba desesperado, tenía miedo. Al querer decirle a mi novia lo que me estaba pasando, no podía hablar. Cuando miro mi habitación, estaba sentado en mi sillón, mi abuelo, pero no decía nada. Solo estaba ahí, sentado, observando. En un momento estaba ahogándome, no podía respirar, estaba a punto de morir. Eso es lo que sentía. Me despierto casi ahogado y muy asustado. Pero para no preocupar a mi novia, no le conté nada. Segunda historia. Esto me pasó en época de clases, año 2002. Cuando comenzaba el año escolar. Yo, muy emocionado por ir al nuevo colegio. Era un día hermoso. Me levanto como todas las mañanas a las seis y media para prepararme el desayuno. Pero ese día, decidí irme al negocio de mi padrastro a prepararme mi desayuno ahí, ya que había cocina y el negocio quedaba al lado de casa. Me dirijo hacia la parte de atrás del negocio, a donde se encontraban las heladeras y la cocina. Cuando estoy por prepararme el desayuno, voy a la heladera que estaba a mis espaldas. Cuando me doy vuelta para dirigirme hacia allí, la veo a mi abuela, al lado de la heladera. Estaba toda de blanco. Lo único que le pude ver bien fue la cara. Para cuando pestañeé, me puse a llorar. Ya que era muy chico y me asusté mucho, esa imagen desapareció. Lo más raro aún es que mi abuela está viva. Pero, ¿cómo apareció ahí? Si vive muy lejos de mi casa. ¿Y si ella, por casualidad, hubiese estado ahí como un viaje astral? Cuando mi padrastro me preguntó qué me pasaba, le contesté que había visto a mi abuela. Obviamente nadie me creyó. Tercera historia. Esto me pasó hace muy poco. Eran más o menos las once de la noche. Hacía mucho viento y llovía demasiado. Yo estaba muy cansado. Había tenido un día agotador. Estaba mirando televisión hasta que me quedé dormido. Con la ventana abierta. Pero con la persiana baja. No sé si se entiende bien. Como a las tres de la mañana me despierto y veo una sombra blanca. Parecida a una cortina. Que se movía por el viento. Yo, semi dormido. La cortina de mi pieza se mueve mucho. Trato de agarrarla, pero no podía porque se movía demasiado. Cuando me pongo a pensar y me despierto. Me había dado cuenta que yo en mi ventana no tengo cortinas. No puedo entender qué fue, lo que vi y lo que pasó. Estamos en vivo. Numeral, lunes paranormal. Si querés comprar tu rifa bebanera en mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, tuit fijado, se va el Smart TV de 32 pulgadas el 31 de agosto. Tienes tu chance. Entra ahora a arroba Héctor Locutor, mi tuit fijado, compras tu rifa bebanera. O si no, envíame un WhatsApp. Héctor, quiero la rifa bebanera al 11 27 84 107 3. Quiero la rifa bebanera al 11 27 84 107 3. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Quería contarte un poco el hecho de mi audio y que lo puedas comentar tal vez en tu programa. Te habla Martín de Chubut, más justamente de Playa Unión. Y quería contarte que yo trabajo en una casa 24 horas al día y sabes que en las noches, después de las 12 de la noche, 11 de la noche, una vez que yo me quedo acá en la casa solo, yo sé estar viendo tele o metido en el teléfono y sabes que escucho ruidos alrededor de la casa. Dentro de esta casa hace tres años falleció una mujer, ¿sí? Y bueno, y el marido es a quien yo cuido y es el hecho de que se escuchan ruidos, se caen cosas y muchas veces he visto hasta sombras de algo que se mueve. No sé si no me ha asustado, pero es esa sensación de que alguien siempre te está mirando, siempre te está viendo qué es lo que estás haciendo. Me han pasado cosas heavy acá en la casa, dentro de la casa y por fuera también, sentir que caminan en el techo, sentir que las persianas pasan como si pasaran la mano, ¿sí? Así que es bastante, bastante heavy. Como te decía Martín de Chubut, te mando un audio y como todas las noches te escucho por internet. Así que un abrazo grande Héctor y aguante me van a... Hoy hablamos de misterios y de milagros. Hoy, la noche night es noche paranormal. Con Héctor Rossi y May Martorell. Noche paranormal. Entre 1764 y 1767, Heuva Dunn se convirtió en el escenario de una película de terror. Un animal desconocido empezó a atacar salvajemente a los habitantes de esta región francesa hasta el punto de que el rey mismo se vio obligado a enviar tropas para cazar este animal. Hoy en día, la ciencia todavía no sabe qué clase de criatura hizo realidad a lo grande el mito, el verdadero mito del hombre lobo. Todo comenzó el 30 de junio de 1764. Una joven de 14 años llamada Jean Boulet apareció muerta cerca de Uvax, una pequeña aldea en la región histórica de Yobadán. A medio camino, entre lo que es la actual Auvergne y Languedoc, Roselión, al sudeste de este país, ¿no? Jean había sido degollada y su cuerpo parcialmente devorado por algún tipo de animal. Los ataques de animales salvajes no eran algo completamente insólito en la Francia rural del siglo XVIII. Pónganse en la mente de la época en la que estamos hablando, ¿no? Una región formada por colinas hermosísimas, por bosques muy frondosos, en los que hace siglos vivían algunas manadas de lobos o vivían perros salvajes. Entonces, nadie se sorprendió mucho cuando ese 8 de agosto apareció otra muchacha de 14 años muerta en la cercana aldea de Mazmejan. Por desgracia, las muertes no terminaron ahí y empezaron a acumularse. El goteo constante de víctimas alarmó al administrador de la diócesis de Montt, Etienne Lafont, que pidió ayuda a las autoridades de la región. Un conde, el conde Montt, el conde Montt, gobernador de la provincia, convocó a cuatro compañías de dragones comandados por el capitán Jean-Baptiste Boulanger du Jamel. Bueno, los dragones en realidad no eran estos animales que seguramente vos te estabas imaginando. Eran soldados, soldados a caballo, entrenados específicamente en el uso de mosqueta y sable. Y ayudados por los propios campesinos, du Jamel y sus hombres empezaron a buscar en los bosques de Yevadan en busca del animal o de animales que protagonizaban aquellos ataques. Los seis meses siguientes, claro, fueron una auténtica pesadilla para los habitantes de esa región, porque los dragones de du Jamel no solo lograban abatir a la bestia, sino que en su estancia en la región se empezó a despertar una especie de incomodidad, ¿no? Los vecinos se quejaban por supuestos abusos, por supuestos saqueos a sus habitantes. Los soldados se aprovechaban de su estadía en el lugar para justamente aprovecharse de sus habitantes. Es decir, se decía que las tropas estropeaban además las cosechas con los caballos y que además, como estaban ahí trabajando para el pueblo, no querían ni pagar alojamiento ni pagar comida. Pero mientras tanto los ataques de la bestia no cesaban, es más, se hicieron cada vez más frecuentes, cada vez más salvajes, más sangrientos. El 7 de septiembre destrozó a un niño en Apcher. La cabeza de este niño apareció ocho días después. Ese mismo mes, asesinó a otro vaquero de 15 años y estuvo a punto de agarrar a otro que logró refugiarse entre sus vacas. El modus operandi de esta bestia siempre era el mismo. Como se habrán dado cuenta, tenía predilección por los niños, por los adolescentes y por las mujeres jóvenes. No es un patrón muy raro si tenemos en cuenta que los menores solían ser precisamente los que cuidaban el ganado en las afueras de los pueblos. Era como la ocasión perfecta para atacarlos. Pero lo raro es que ninguno de los aterrorizados supervivientes era capaz de identificar, al fin y al cabo, a este animal. Los campesinos de aquella época estaban perfectamente familiarizados con los lobos, pero todas las descripciones de los testigos presenciales apuntaban a una criatura diferente. Se decía que en realidad era mucho más grande que un lobo, que tenía el pelo rojizo, que tenía las orejas pequeñas y una cola muy larga. En esa cola una densa mata de pelos y sobre la cabeza también. Los relatos de los cazadores que habían avistado a este animal también aseguraban que era excepcionalmente inteligente y taimado para ser un simple lobo y que cazaba abalanzándose sobre sus presas y golpeándolas con las garras, algo que definitivamente no hacen los lobos. Otra cosa que no hacen los lobos es cazar a plena luz del día e incluso cerca de las granjas. Estamos hablando de un monstruo, un animal con una impunidad absoluta. Temerario, ¿no? Que no le tenía miedo a nada. A medida que entraba el invierno, además, los ataques empezaron a ser cada vez más frecuentes y más crueles. Más y más víctimas aparecían decapitadas y la resistencia de la bestia a su captura no hizo más que incrementar su leyenda. Se decía que podía incorporarse sobre sus patas traseras, que podía estar en varios lugares a la vez. Y varios cazadores de buena reputación aseguraban haberla alcanzado con sus disparos con poco o ningún efecto. Fue solamente en los últimos 15 días de diciembre cuando la bestia masacró a 5 personas en diferentes puntos de la región, algo que no había hecho hasta el momento. No tardó entonces en cundir el pánico avivado por las numerosas leyendas de locales, de hombres lobo y de brujas capaces de cambiar de forma para devorar carne humana. Los estados de Languedoc entonces anunciaron una recompensa. 2.700 francos a quien lograra abatir a la bestia. Era una fortuna. Mientras tanto, Monseñor Gabriel Florent de Jezeul Popré, obispo de la diócesis de Mende, emitió una orden a todas las parroquias llamando a la oración. En la misiva pedía rezar para liberar al pueblo de la plaga enviada por Dios, para castigar a los hombres por sus pecados. Como si hicieran falta más razones para que cundiera la histeria colectiva. Bueno, para entonces, las noticias de la masacre provocada por la bestia habían llegado hasta París, donde el consejero del rey Luis XV encomendó la misión de terminar con ella a Martín Deneval, hasta entonces considerado el mejor cazador de lobos de Francia. Deneval ordenó la retirada de Dujamel y sus dragones para cazar a la bestia por su cuenta, pero no organizó la primera batida hasta abril. Y mientras tanto, claro, el monstruo tampoco se había tomado vacaciones. Los ataques continuaban. Las aldeas habían comenzado a ordenar a los jóvenes que no salieran nunca solos a cuidar el ganado. Siete niños en la aldea de Villaret lograron sobrevivir a un encuentro con este animal. ¿Cómo hicieron? Bueno. Según ellos contaron, lo asusaban con palos y piedras, aunque varios de ellos recibieron heridas serias. El caso más heroico de resistencia a la criatura que se recuerda es el de Marie-Jean Vallette, una joven campesina que se defendió con uñas y dientes en solitario de ese ataque, del ataque de la bestia con ayuda de una lanza. Los vecinos encontraron el arma ensangrentada, pero no encontraron rastro alguno del animal. Luis XV termina por relevar a Deneval de su misión, que había fracasado, y encarga la tarea de terminar con esta bestia a su arcabucero personal, François Santoine. En septiembre de 1765, Antoine recibe noticias de un gran lobo que ha sido avistado en las inmediaciones de la abadía de Chassé, y entonces acude al lugar en compañía de 40 tiradores. La partida logra abatir un lobo de grandes dimensiones, que al parecer, precisó de varios disparos para morir. El lobo pesaba alrededor de 58 kilos. Grande. Pero entra dentro de las dimensiones normales de estos animales, ¿no? El lobo salvaje más grande registrado se casó en Alaska en el año 1939, y para que se den una idea, pesaba 80 kilos. Y este del que les estoy hablando pesaba 58. Su cadáver se disecó, se trasladó a Versailles para su exhibición. Antoine llegó, triunfante, a la corte el primero de octubre con su trofeo. La bestia de Guevadan estaba oficialmente muerta. Pero ¿cuánto les duró esa alegría? ¿Cuánto les duró el festejo? No demasiado, porque los ataques en realidad no cesaron. Y aunque hubo un breve periodo de calma, los ataques se reanudaron y continuaron durante todo el año 1766, aunque se decía que la bestia se había vuelto más cautelosa y ya no atacaba de día o en campo abierto. Los administradores de Guevadan prosiguieron las abatidas y llenaron la región de Carroña, envenenada, con poco o ningún resultado. En la corte el asunto se había dado oficialmente por cerrado y los 15 ya no tenía demasiadas intenciones de reabrirlo. No le importaba demasiado, especialmente cuando la historia ya había traspasado las fronteras del país y en Inglaterra se mofaban de la ineptitud de los franceses a la hora de abatir un solo animal salvaje. Entonces, ¿qué dijo Luis 15? Bueno, mejor olvidarlo y dejar todo esto puertas adentro. Vamos a quedar más como unos bobos tratando de cazar a este lobo que nos está matando de a uno. En junio de 1767, un vecino de la región y cazador de excelente reputación llamado Jean Chastel abatió a un lobo de gran tamaño en las inmediaciones del bosque de Tenaceré. Tenaceré, muy bien. Según la leyenda, Chastel se quedó rezando solo entre los árboles hasta ver al animal. Después de terminar sus plegarias, guardó el misal, se puso los anteojos y abatió al monstruo de un solo disparo. Las autoridades trasladaron esta nueva bestia de Guevadan a la localidad de Charré, donde un notario redactó un completo informe de sus dimensiones. Pesaba unos 50 kilos y era, por lo tanto, un lobo grande, pero no el sanguinario fenómeno de pelo rojizo que describían las leyendas. Bueno, pese a todo esto, el animal también fue disecado con el objetivo de trasladarlo a Berseille. Por desgracia, el calor del verano interfirió con el proceso de conservación y para cuando llegó a la corte estaba en un estado lamentable. Sus restos se enterraron en el jardín sin ninguna medida de conservación y sin hacerlo público. Era otra vergüenza más. Lo que sí se sabe por la descripción de la dentadura hecha por el notario es que se trataba de un cánido, probablemente un lobo. Desde aquel mismo momento los ataques cesaron. Yastel recibió una modesta recompensa y la bestia nunca volvió a ser vista. En los tres años en los que convirtió Guevadan en su coto de caza, la criatura mató cerca de 100 personas, hirió a otras 30 y generó un pánico en la sociedad indescriptible. No se puede establecer en realidad tampoco una estadística oficial exacta. Y según algunas fuentes, el número total de víctimas pudo ser de más de 300 personas. Pero en estos fenómenos también está presente, como contamos siempre, la histeria colectiva y también la prensa sensacionalista, que ayuda bastante a esta histeria colectiva. Es un círculo que se retroalimenta de alguna manera. Entre 1764 y 1767, se cazaron y mataron más de un centenar de lobos en la región de Guevadan. De ellos, media docena encajaban por tamaño y ferocidad con la idea de un asesino de seres humanos. Pero el caso de la bestia de Guevadan sigue siendo único en número de muertes y duración. Para el historiador J.M. Smith, autor de Monsters of the Guevadan, la bestia en realidad nunca existió. Para Smith, el nacimiento de la bestia es el producto de un caso de ataques de lobos acompañado por histeria colectiva, avivado, obviamente, por la prensa y las autoridades, ¿no? En aquella época, el editor y fundador del Courrior d'Avignon, François Morena, tuvo una idea para avivar las ventas de su gaceta. ¿Qué hizo Morena? Bueno, creó una nueva sección llamada Fets Divers, que sería algo así como Hechos Diversos, que cubría historias más o menos truculentas o sorprendentes. Era como la trasnoche paranormal de aquella época. Y la bestia de Guevadan encajaba como un guante en esa sección. No solo cautivó el interés del público, sino que era perfecta. Una cortina de humo era para la corte. Hay que recordar que en 1764, Francia era un desastre políticamente. El país acababa de ser vapuleado por Inglaterra y Prusia en la Guerra de los Siete Años, había perdido la mayor parte de sus colonias, y la crisis económica anunciaba tiempos de hambre y de pobreza. ¿Qué mejor que una buena distracción en momentos de desesperación en los gobiernos? En ese contexto, el caso de la bestia de Guevadan era perfecto, entonces, para entretener a la opinión pública, para elevar el orgullo patrio. Siete niños enfrentándose a palos a la bestia para salvar a uno de ellos. La heroica Marie-Jean Vevet, empuñando su lanza en combate singular. Cazadores disfrazándose de mujer para tratar de atraer al monstruo. Soldados y campesinos luchando codo a codo contra el maligno animal. Claro, los sucesos en Jefadán eran tan épicos, que cautivaban la imaginación de una Francia desmoralizada, de una Francia triste. En cuanto a las muertes reales para Smith, son perfectamente atribuibles a una severa infestación de lobos. Pero el problema de la bestia de Guevadan, y lo que hace el caso tan fascinante, dos siglos después, es que hay demasiados detalles que no encajan con la idea de que detrás de los ataques había uno o varios lobos. No cabe duda de que los cánidos contribuyeron al cómputo global de ataques y amplificaron esta leyenda en torno al monstruo, pero las estadísticas no cuadran. Mirá, en el año 2002, el doctor John D.C. Linnell coordinó un exhaustivo estudio que recopilaba los ataques de lobos a seres humanos en los últimos siglos. El informe tiene un apartado dedicado especialmente a esta bestia. Y en él, descarta la idea de que se tratara de lobos rabiosos, porque hubo muchas víctimas de ataques que sobrevivieron a los mismos con vida y después no murieron por la enfermedad. Por otra parte, cuando se trata de ataques de lobos a seres humanos, la mayoría suceden con niños menores de 10. En Guevadan, sin embargo, el patrón de ataques a adultos era 6 veces superior a lo normal. Bueno, algunos dicen que en realidad la bestia que tenía predilección por atacar a campo abierto, mordiendo el cuello de sus víctimas y golpeándolas con las garras, concordaban más con la descripción de un león que con la de un lobo. Pudo haber sido entonces la bestia de Guevadan, casi el inicio de la historia del hombre lobo, pero en realidad era un león. ¿O hubo alguien que disfrazado de lobo o tratando de emular un ataque animal se cobró tantas vidas para su satisfacción? Nunca lo sabremos. La verdad es que los datos son escasos y las especulaciones son muchas. Lo cierto es que nosotros esta noche queríamos traer esta historia para que vos sepas que existió en algún momento una bestia que aterrorizó a un pueblo en Francia. La bestia de Guevadan. Con historias así, no te dormís seguro. Tres Noches Paranormal Mándanos un audio por WhatsApp al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 Super Noche de Lunes Twitter abierto, numeral Lunes Paranormal Numeral Lunes Paranormal En vivo hasta las 12 de la noche por Concepto 95.5 por Bebana Radio www.bebanaradio.com Vamos a Quito Vamos a Ecuador Ahí está ella Con historias paranormales internacionales En Twitter Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad María José Roballo En vivo Hola Majo Buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo están? Muy bien Bienvenida ¿Cómo estás vos? Muy bien Acá andamos de feriado ¿Feriado por qué? Por la independencia Se festejan más de 200 años de independencia de acá de Ecuador Entonces es feriado nacional Ah, bicentenario 216 exactamente 216 Perfecto Bueno, felicitaciones ¿Y disfrutaste tu feriado? Sí, sí Estuve tranquila Bien En casa Tranquila, relajada Me imagino que aprovechaste el tiempo para buscar historias Sí, para buscar historias y para ver también películas de terribos Es un pesado Majo, el, viste Escuchame, cuando tengas un minuto libre hay que producir Le encanta trabajar Sí, hay que producir, querida Hay que producir contenido Bueno, oíme ¿Y hoy qué trajiste? Primero te pregunto ¿En las redes subiste algo? Sí, subí hace un momentito Uy, 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 uy Hacía mucho Hacía mucho que no interrumpir Sí, hacía mucho que no Subí un video de... También uno grabado recientemente sobre una aparición extraterrestre Pero este es increíble O sea, cada vez los videos son más increíbles, la verdad Y en este se nota claramente las luces raras La forma de la nave Así que bueno, ahí los dejo para que cada uno tenga su punto de vista ¿Dónde lo subiste? En Instagram, siempre está en Dama Oscuridad de Instagram Bien, arroba Dama Oscuridad Vayan a buscar ahora el video cuando termine el programa O ahora cuando termine la columna de Majo para comentar Y al aire, ¿qué historia trajiste? Pues, les traje como la verdadera historia de... No sé si ya alguna vez la escucharon Pero de todos modos, quería contárselas Porque hay como un par de historias dentro de la historia Acerca de dónde salió la película Que me imagino que la viste de Cementerio Maldito O Cementerio de Mascotas Sí, Cementerio de Animales Acá la conocemos en Argentina Claro, acá se llama Cementerio Maldito Y en realidad, esta película Como todos, bueno, o la mayoría de gente la sabe Es sacada de un libro que escribió Stephen King Pero, él escribió esta historia Basada en hechos reales que sucedieron en Inglaterra Entonces, esa es la verdadera historia La trama que les quería traer hoy Acerca del Cementerio de Animales Bueno, suban el volumen Un Cementerio Maldito Real Cementerio de Animales María José Roballo En vivo, te escuchamos Muy bien Como les estaba comentando Esta famosa película La primera que se estrenó en 1989 Que se llama Cementerio de Mascotas O de Animales Cementerio Maldito Sale de una novela Escrita por Stephen King Pero, ¿en qué se basó él? Él se basó acerca de un cementerio real Que se encuentra en una zona boscosa En las colinas de Haldon En Inglaterra Y era efectivamente un cementerio Dedicado totalmente para mascotas Fallecidas de los habitantes Siempre enterraban ahí Perros, gatos, conejos, tortugas Hámster, pájaros Y a veces peces también Era un lugar muy tranquilo Para despedir a tu mejor amigo Sin embargo La gente del sector decía Que aquella mascota Que fuera enterrada ahí Probablemente no sería La última vez que la pudieras ver Eso cuenta la leyenda Ya que en la noche Aparentemente los animales Regresaban a la vida Todos los animales enterrados allí Regresaban a la vida Para empezar a deambular Por los alrededores No se sabe a qué se debía esto O qué contenía la tierra Pero en realidad Estos sucesos pasaban Y mucha gente fue testigo Entre todas estas Hay una historia muy conocida De una familia Que vivía cerca del bosque Una tarde Encontraron a su mascota Su perrito Con un fuerte golpe Que le había dado un auto Al animal Intentaron auxiliarlo Pero fue demasiado tarde Y desafortunadamente Perdió la vida La familia devastada Por la pérdida Decidieron llevarle Al cementerio de animales Para enterrarle Y guardarle luto Pasaron algunas semanas Y una mañana Uno de los hijos De esta familia Salió de la casa Para jugar normalmente Con su patineta Cuando de pronto A lo lejos Vio un perro Idéntico al suyo Solo que este perro Se veía sucio Y a la vez Medio borroso No estaba muy claro Se acercó un poco Y mientras lo hacía Notaba que el perro Movía la cola emocionado El perro lo reconocía Y hacía exactamente Los mismos movimientos De cuando su perro Lo recibía Cuando llegaba a casa Al tenerlo de cerca Pudo ver incluso Que tenía el mismo collar Y una placa Con el mismo nombre De su perro Asombrado Intentó correr A agarrar a su perro Para devolverlo a su casa Pensando que era real Pero este huyó Adentro del bosque Hasta que se perdió de vista Este niño Regresó a su casa Alterado Gritando a sus padres Porque había visto Realmente a su perro Ellos regresaron Al bosque Y lo buscaron Lo buscaron Durante horas Pero no lo volvieron a ver Al investigar En realidad El cementerio Donde fue enterrado La tierra seguía igual Pero lo extraño Fue que habían Unas huellas Del mismo tamaño De su perro Marcadas del exterior Donde este Estaba sepultado Dios mío Una historia Una historia Que obviamente Te deja pensando Si verdaderamente Existe esta posibilidad De la vida Después de la muerte La pueden seguir Arroba Josefa Arroballo En Twitter Con el hashtag Lunes Paranormal Lunes Paranormal Y en Instagram Arroba Dama Oscuridad Ahora Que contaste la historia Entiendo por qué Ladraron los perros Si Y ahorita Estaba por ladrar Pero agarré A la alma De nuevo Estaba por ladrar Pero no es la única Historia Esta que te digo Hay varias Donde la gente Logra ver de nuevo Sus mascotas Incluso con los collares Y los nombres Como te había dicho Yo lo creo Te digo Yo lo creo Tranquilamente Es que De ahí salió La película No sé si recuerdan Que el gato De la familia Que es quien fallece Vuelve Pero ya no es el mismo Además vuelve sucio Vuelve como en estado De descomposición Y aparentemente Según estas historias De Inglaterra Los animales Que vuelven a ver ahí Se encuentran De la misma manera Y ese es el misterio De este cementerio De animales Es María José Roballo En vivo con nosotros Super noche de lunes Numeral lunes paranormal Próximo miércoles Volvemos en vivo Majo Si volvemos en vivo Vivo Héctor Como siempre Con una nueva historia Real Acerca de todo Lo paranormal Que nos rodea Te mandamos un beso Un abrazo Que estén muy bien María José Roballo En vivo Noche paranormal Noche paranormal Noche night Noche paranormal Noche paranormal Noche paranormal Noche paranormal En la noche night Con Héctor Rosy y Malmato Noche paranormal Noche paranormal Noche paranormal Así llegue a la última hora De numeral De numeral Lunes paranormal Todos en vivo Y en twitter Así llegue a la última hora De numeral Lunes paranormal En vivo por Bebana radio En vivo por Bebana radio En vivo por concepto 95.5 En 40 radios Que nos ponen al aire En todo el país Así llegue a la última hora De numeral Lunes paranormal Lunes paranormal Si querés participar De instagram De instagram Arroba Héctor locutor ok Arroba Héctor locutor ok Ahí tenés también el video Del smart tv De 32 pulgadas Que sorteamos el 31 de agosto Si querés tu número Escribime Héctor Quiero la rifa Bebanera Al 11 27 84 107 3 Quiero la rifa Bebanera Al 11 27 84 107 3 Quiero la rifa Bebanera Al 11 27 84 107 3 Y si te querés Suscribir a Bebana radio Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Volveré a escuchar La trasnoche paranormal En Spotify Buscamos como Trasnoche paranormal Como trasnoche paranormal En Youtube Suscribite gratis Al canal Héctor locutor Cada historia Te deja realizando Cada relato Te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche paranormal En la noche night Con Héctor Rossi Y May Martorell Noche paranormal Paranormal Supernoche paranormal Estamos en vivo Usamos el numeral Lunes paranormal Numeral lunes paranormal Él es el presidente de la asociación argentina de parapsicología Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis mago blanco Escritores conferencista Hoy noche de la noche de la noche de la nocheinta Hoy noche del lunes Hoy noche normal Hoy noche de lunes Vuelve para hablarnos de los enigmas Y los misterios del planeta Marte Todo eso y más con el maestro Antonio Laceras Antonio, ¿estás por ahí? Claro que estoy acá escuchando atentamente, siguiendo el programa Vos sabés que Marte atrajo la atención de la humanidad desde lo más antiguo Porque además Marte es un planeta que se puede ver a simple vista como una esferita roja Entonces, al ser una esfera roja, sanguinolenta Por eso, para ciertas culturas, Marte se había convertido en el dios de la guerra Porque era una mancha, una gota de sangre en el universo, en el cosmos Con el tiempo empezaron las investigaciones a través del desarrollo de los telescopios Sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, hablo entre 1850 y 1900 Ahí es cuando se hace el descubrimiento astronómico de que Marte tenía dos satélites A los cuales se denominó Phobos y Deimos Y uno de esos satélites tiene, como si fueran dos lunas, ¿no es cierto? Tiene una característica extraña, giran en forma retrógrada, en contra de las agujas del reloj No se sabe por qué, tanto es así que si ustedes buscan en Google Escritos sobre Marte de los años 1960 hasta comienzos de los 70 Había investigadores, uno de ellos, un gran investigador del fenómeno OVNI Como fue el español Antonio Rivera Que decía, objeto muy pequeño y gira en contra de las agujas del reloj No será una luna artificial No será que Marte tiene un satélite artificial Grande para el tamaño que tiene Pero pequeño para ser una luna natural Claro Que habría sido construido por los marcianos hace miles o millones de años Bueno, el desarrollo de la astronomía demostró que no Son dos pedruscos naturales Pero es curioso que uno gire en sentido retrógrado Ahora, en esa misma época Percivaldó, Camilo Flammarion, Azaf Hall Los astrónomos importantes de fines del siglo XIX, comienzos del XX Estudiaban con detalle al planeta Marte Vieron que a lo largo del año marciano Se produce en la superficie cambios de coloración En algunos casos una coloración aparentemente verduzca Gris oscura Y atribuyeron a que en Marte había canales Hechos por los marcianos Había grandes praderas y bosques Bueno, el avance de la astronautica demostró que no era así Pero también demostró algunas cosas interesantes Marte tiene una atmósfera tenue No es la atmósfera que tenemos en la Tierra, mucho más densa Pero una atmósfera tenue que demuestra que en un pasado remoto Tuvo una atmósfera como la terrestre Hay un polo norte marciano Hablo de polo en el sentido de que hay hielo seco Hay rastros de que hubo ríos gigantes Ríos como el Amazonas Sí, sí Mares, océanos Y piensen que la Tierra tiene 12.800 kilómetros de diámetro 12.800 kilómetros de diámetro Marte tiene apenas 8.900 Claro Sin embargo, aún con ese tamaño menor Lo real es que tuvo un desarrollo parecido al nuestro A lo largo de, desde 1970 para acá Distintas investigaciones, distintos lanzamientos de espacionables automáticas Más de una vez los diarios titularon Hay vida en Marte La nave norteamericana que aterrizó dice que hay vida Bueno, después todo eso se desdijo Y es el día de hoy que estamos, Héctor En el signo de interrogación de dos cosas Si hay vida en Marte hoy Aunque más no sea una vida pequeña Microscópica, digamos Microscópica, exacto Vida subterránea O, y además, si es que hubo vida en otros momentos Voy a hacer una pequeña rectificación Recién dije que Marte 8.700 kilómetros de diámetro son 6.000 Es casi la mitad de la Tierra Bien La Tierra 12.800 Marte 6.800 Es casi la mitad Es así de pequeño Pero también hay que pensar Que Marte, al estar más lejos del Sol que la Tierra Fíjense que Marte, cuando se acerca a la Tierra Puede estar a 55 millones de kilómetros Esto significa que la Tierra promedio está a 150 millones de kilómetros del Sol En el momento de más cercanía de Marte al Sol Está a por lo menos 210, 220 millones de kilómetros Los rayos solares llegan más tenues Claro, todo lo que Eso también influye, ¿no? En la posibilidad del desarrollo de la vida Influye mucho Por lo menos, interesante lo que acabas de decir Héctor, muy importante que hay que subrayar Para, como conocemos la vida en la Tierra Claro La vida basada en el carbono Fíjate que todos los vegetales, todos los animales, los humanos Estamos basados en esa molécula del carbono Pero hay otros investigadores que dicen Y no podría estar basado en otros planetas, en el nitrógeno Y entonces poder soportar otras temperaturas y otras características Claro, entendiendo la adaptación de, en este caso, la especie que fuere Su sistema respiratorio funcionaría distinto, ¿no? Y hasta hay que hacerse la pregunta Si es que tienen necesidad de respirar Claro, claro Siempre basándonos en lo que vemos y conocemos nosotros Claro, porque en Marte Que hay, como en la Tierra, invierno, verano Pero claro, el verano marciano El día que hace calorcito Hace ocho grados bajo cero Claro Ese día hace calorcito Entonces, pero Por eso estamos pensando En este momento Vida como la que conocemos nosotros acá La que vos señalaste Podría ser vida microscópica Algún tipo de vegetal Hongos, líquenes Algún tipo de vida subterránea Se supone que debajo del suelo marciano Hay agua en estado sólido Y donde hay agua Aunque sea hielo Posibilidades de vida hay Pero lo interesante acá Es que sospechamos Que Yo digo sospechamos para hacerlo un poco enigmático Pero en realidad si queremos hablar Desde la astronomía y la astrofísica Marte, millones de años atrás Se asemejó muchísimo a la Tierra Tenía una atmósfera densa como la nuestra Tenía mares Esto está demostrado Porque han quedado los lechos secos De los ríos, de los mares Hay un complejo fotografiado perfectamente Que es un complejo como si fuera el Amazonas acá Quiere decir que hubo agua En estado líquido Que hubo una atmósfera Densa donde había oxígeno De manera tal que la probabilidad De que los famosos marcianos Hayan existido En un pasado remoto Es Pasado remoto El universo tiene miles de millones de años Tampoco es un pasado tan remoto Estamos hablando de algunos millones de años atrás La probabilidad de que una civilización desarrollada Capaz de tener tecnología, ciencia En Marte es altamente probable Estamos hablando de los enigmas y misterios del planeta Marte Sobre todo para vos que quizás recién llegaste Numeral lunes paranormal Numeral lunes paranormal En Twitter o en el Whatsapp 11-27-84-107-3 Yo te preguntaba cuando hacía la introducción a vos La posibilidad también de vida humana en Marte Esto de ir a vivir a Marte Ante un cataclismo de la Tierra O algún problema que llegara a ocurrir ¿Está avanzada esa idea Como, digamos, no solo colonizar Marte Porque eso ya de alguna forma creo que ha ocurrido Pero digo, ir a vivir en masa, a Marte Bueno Tengo algunas cosas para decir Una de ellas estoy proponiendo Desde el pasado 30 de julio de este año 2020 Estoy proponiendo que el 30 de julio del año 2020 Quede como un hito en la historia de la humanidad Porque por primera vez No solo en la historia de la humanidad Más precisamente en la historia de la aeronáutica espacial Por primera vez el 30 de julio Tuvimos Tres espacionades automáticas De tres países diferentes Viajando a Marte Con la intención De investigar Si Marte tiene o no Hoy en día vida inteligente Si tuvo en el pasado vida inteligente Pero también A los efectos de investigar Qué desafíos nos implica Poner seres humanos en Marte Y luego generar colonias de humanos en Marte En este momento Mientras nosotros estamos hablando Los oyentes nos escuchan Les aviso Que a una velocidad fantástica De miles de kilómetros por hora Están rumbo a Marte Tres espacionades automáticas Que van a recorrer Prácticamente entre 500 y 520 millones de kilómetros Para en el próximo mes de febrero Intentar descender amortiguadamente en Marte O sea un viaje De varios meses Un viaje de prácticamente de 8 meses Donde están compitiendo Una espacionada automática Una sonda automática Enviada por los Emiratos Árabes Unidos Probablemente aquí Más de un oyente se sorprenda Y diga ¿Los Emiratos Árabes Tienen un desarrollo espacial tan grande Para mandar una espacionada a Marte Y hacerla descender amortiguada? Sí 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 Tienen Este Y utilizaron Vamos a dar algunos nombres Algunas presiciones Y utilizaron Para lanzar al espacio Esa espacionada Esa sonda Rumbo a Marte Usaron Un cohete impulsor De una empresa Cuyo nombre es muy conocido Mitsubishi Dios mío Con todo Mitsubishi Tiene Un área De Tecnología espacial Que permite lanzar Aparatos como estos Y ustedes me dirán Pero Tienen ahí Los Emiratos Árabes Ahí en Medio Oriente Está La plataforma De lanzamiento No Como el cohete Fue proporcionado Por la empresa privada Mitsubishi La plataforma De lanzamiento Estuvo en Japón Se lanzó desde Japón Una nave espacial Rumbo a Marte Que hizo Los Emiratos Árabes Uno Dos Dos La nave que se lanzó Después Unos días Después Tres días Más tarde Fue una nave China Esta nave China Presten atención A cuál Es el proyecto De la Espacio Nave China Llegar en febrero A Marte Descender Amortiguadamente Empezar a investigar La superficie Marciana Análisis Magnéticos Composición Del suelo Es la búsqueda De vida Cada una de estas Espacio Nave Las tres que voy a mencionar Todas tienen Su laboratorio Automático Es decir La computadora Que llevan Hace directamente Los análisis Y manda los datos En forma radial A la Tierra Ahora Esta espacionada En particular Tiene Unos Tanques De almacenamiento Donde se va a ir Guardando Parte Muestras De la superficie Marciana Los chinos Tienen pensado La lanzaron ahora ¿No? Julio de 2020 Va a amortizar En febrero De 2021 Bueno Tienen pensado Que En 2030 Estarán dadas Las condiciones Para lanzar Su máquina Desde Marte Al espacio Y de ahí En un viaje De ocho meses Y seiscientos millones De kilómetros Traerla nuevamente A la Tierra Llevando En esos Compartimientos Tierra Marciana Hacerlo Aterrizar Amortiguadamente Acá en la Tierra Y traer Por primera vez Año 2030 Estamos hablando De dentro de diez años Fíjense lo que es Este proyecto ¿Eh? Y traer para acá Por primera vez En la historia De la humanidad Este Parte del suelo Muestras del suelo marciano Debo decir Y de gesto aquí Desde la nave china Para subrayar Que de alguna manera En esta historia Estamos presentes No de alguna manera Concretamente En esta historia Estamos presentes Los argentinos Porque algunos elementos De medición telemétrica De esa espacionave china Fueron construidos En la Argentina En IMPAP Investigaciones aplicadas Que tiene su sede En la provincia de Neuquén Mirá que Y que excelente Que lo puedas contar Porque también Se habla mucho De nuestro país Pero todo esto También ocurre Desde acá Digo Ese aporte También es No solamente Para destacarlo Sino para sentirnos orgullosos ¿No? Claro Por eso Y todo el seguimiento En este momento Mientras estamos hablando nosotros Una de las estaciones De seguimiento Para asegurar Que esa espacionave china Rumbo a Marte Tiene el rumbo exacto No se ha desviado Etcétera Ese seguimiento Se está haciendo Desde La estación De seguimiento Y rastreo Que tenemos en Neuquén Es excelente Es argentina Es argentina Es de la CONAE De la Comisión Nacional De Estudios Espaciales Argentinos ¿No? Mira todo lo que Recorrimos Con vos Antonio Estamos en vivo Numeral Lunes Paranormal Pueden seguir usando El Twitter El hashtag Para aportar Lo que quieran Al respecto De este tema Pueden usar Pueden usar el 112784 1073 El whatsapp 112784 1073 Y pueden seguirlo Antonio En tus redes ¿Cómo te vuelven a encontrar Antonio? Pero Antes que hablemos De las redes Tengo que decir ¿Cuál es el tercer El tercer aparato Ah es verdad Es verdad Porque por eso dije Que el 30 de julio El 30 de julio A las 8 y media De la mañana Ahora argentina Estados Unidos Lanzó Subespacional Automática Rumbo a Marte Que también Tiene la misión De investigar Pero hay Brevemente Las dos características Singulares Porque cada una De estas sondas Tiene características Distintas La de los norteamericanos Una vez que Aterrice Amortiguadamente En Marte También para febrero Del año que viene Despliega Dos cosas Primero Despliega Prácticamente Lo que Lo que es un auto Un auto De seis ruedas Tres ruedas De cada lado Que va a poder Recorrer kilómetros De la superficie Marciana Para investigar Y además Lleva Por primera vez En la historia Va a haber Un helicóptero Automático Un dron Pero un dron Helicóptero Que va a estar Sobrevolando En la atmósfera Marciana Ese es el otro Aparato Que lleva Este Esta sonda Norteamericana Va Por primera vez Vamos a tener Un helicóptero Dando vueltas Por la superficie Por la La atmósfera Marciana Un helicóptero Creado Por un ser humano Entonces Es una carrera Marciana Esto Por todo lo que Estás contando Todo esto Que lo hice Extenso Porque realmente Claro Claro Como estamos Con el tema Del coronavirus La cuarentena Además No solamente La argentina Los oyentes De todo el mundo Que nos están Escuchando No nos damos Cuenta Y a mi me gusta Subrayarlo Que mientras tanto Están pasando Otras cosas Importantes En el mundo Que quedan Como noticia De décima página Claro Claro En quince días Se lanzaron Tres espacionaves Automáticas A Marte A investigar Marte Pero Más allá De todas las explicaciones Que se han dado El interés final Es el que vos Me hiciste En tu pregunta En tu comentario Inicial Que es Pero Se va a colonizar Marte Claro Y no va a ocurrir Dentro de trescientos años Esto es una cosa Que está pensada Para las próximas décadas Que empiece a aparecer Colonias En Marte Que van a tener Ciertas características Habrá que ver Por eso están Todos estos aparatos De investigación Pero la idea Es eso Empezar A generar En Marte Colonias Humanas Que puedan Quedarse allí Multiplicarse Ir familias Tener hijos Este es el planteo Que no se está Vuelvo a decir Que no se está Pensando Para entre trescientos años Como siempre Otra Clase de Antonio Otra clase En vivo Y un montón De preguntas Que quedarán Para el jueves Numeral Lunes Paranormal Numeral Lunes Paranormal Y no olviden Enviar su audio Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Ahora sí Te pido Te pido las redes Para que La sigan Directamente Con vos Con todo gusto En twitter Arroba Las Heras Antonio Arroba Las Heras Antonio En mi página En facebook Antonio Las Heras En instagram Alas Heras Numeral Numeral Lunes Paranormal Numeral Lunes Paranormal Hoy hablamos De misterios Y de milagros Hoy La noche Night Es Noche Paranormal Con Héctor Rossi Y May Martorell Noche Paranormal Volví a escucharla Tras noche Paranormal En Spotify Buscarnos Como trasnoche Paranormal Como trasnoche Paranormal En youtube Suscribite Gratis Al canal Héctor Locutor Señoras y señores Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral Lunes Paranormal Todos en vivo Y en twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral Lunes Paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral Lunes Paranormal Tengo un aviso Los que quieran Acompañarme Atención Pequeñas y medianas Empresas Pymes Negocios Locales O profesionales Emprendedores Si me querés Acompañar Auspiciándome En canal 26 En trasnoche En trasnoche 26 Arme un plan Muy económico Para vos Que sos Un pequeño local Un pequeño emprendedor Una pyme Tengo un plan Muy económico Y accesible Para que me apoyes Con PNT Con publicidad No tradicional Adentro de Trasnoche 26 Si te interesa La propuesta Escribime Al Whatsapp Que te cuento 11 27 84 173 Podés publicitar En televisión Canal 26 Se ve en todo el país Toda la Argentina Y Latinoamérica Escribime Héctor Quiero publicitar En TV Al 11 27 84 173 Héctor Quiero publicitar En canal 26 Al 11 27 84 173 Te respondo En privado Por Whatsapp Héctor Quiero publicitar En la tele Con vos Al 11 27 84 Yo te hago la publicidad 11 27 84 173 Señoras y señores Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real De La bella muerte En primera persona Mi nombre es Sergio Vidaya Pero me llaman El Vasco Hace un año Yo esperaba Yo esperaba Sentado En un banco Del hall De la terminal De micros De Comodoro Rivadavia Chubut A las 3 De la mañana Soy chofer De micros Pero odio Pero odio 9 horas y esta 9 horas y medio La nieve La nieve estaba La nieve estaba Cayendo lentamente En remolinos blancos Y eso es lo que me ponía tan nervioso Porque era una complicación más con el trabajo Dos días Hacia que estaba nevando La nieve Pasaba el medio metro de altura En varias partes En la espera, miré mi reloj, eran las 3.45 AM Y seguía aprisionando de mano en mano a la pelotita A dos hileras de asientos, un hombre de unos 35, barba prolija y traje claro Esperaba con un par de bolsos ligeros Nadie más había en la terminal a esa hora en ese sector Por lo que creí que tal vez sería mi único pasajero Estaba demasiado bien vestido, como para ser alguien que se fue a dormir a una estación de micros Porque no tiene lugar propio Sería algo bueno si nos reventábamos con el micro por el temporal de nieve Al menos, los muertos seríamos pocos En un momento, me llegó un mensaje al celular Tenía que ir a buscar el micro 023 de la empresa para estacionarlo en la dársela 11 El galpón estaba enfrente, así que llegué rápido a pesar del frío que hacía Cerré mi abrigo, guardé la pelotita y fui a buscarlo En el medio del frío de la noche Algunos copos de nieve se me pegaban al camperón azul Cualquiera se preguntaría por qué estaba en la terminal Y no en el galpón esperando el micro Pasa que odio a la gente Por eso este trabajo para mí es ideal Manejo solo, de noche, los pasajeros están del otro lado Busco destinos poco populares Y a horarios en los que no viaje nadie O casi nadie Pero tampoco quiero ni tengo ganas de congeniar con mis compañeros de trabajo No quiero hablar de fútbol De si está buena tal empleada de administración De nada de Tinelli De bromas estúpidas y escatológicas Y apodos oeses Prefiero morirme de frío un rato Y hasta agarrarme una neumonía A soportar la estupidez ajena Quince minutos después Tenía al micro dentro de la terminal Yo estaba con el saco y corbatas negros Y la camisa blanca Tal como es el uniforme Rogaba que como mucho Ese tipo sentado cerca de donde yo estaba Fuese el único pasajero en aquel viaje Y aquellos dos bolsitos chicos Fueran todo su equipaje No quería bajar a tener que guardar bolsos y valijas Cuando llegué Vino uno de la empresa Me entregó la planilla de pasajeros Y tenía dos nombres Andrés Siatoy Y Luciana Martínez Pero junto a la puerta Estaba nada más el tipo Ese que esperaba cerca mío No había rastros de ninguna otra persona Siatoy Pidió subir con dos equipajes Y le dije que no había drama Que había dos pasajeros anotados nada más Y la otra persona No estaba Le revisé su pasaje Y lo dejé pasar Tenía unas ojeras de buen tamaño Así que seguro iba a dormirse Y no me iba a causar molestias Charlando conmigo Hay veces Que los pasajeros Sobre todo si es una situación Como la de aquella noche Se sienten solos Y se vienen a charlar conmigo Esos son los peores Pero este Seguro no sería el caso Tenía gran cara de dormido Se fue a su asiento Junto a una ventanilla Debía esperar unos cinco minutos más A que vinieran otros pasajeros O mejor dicho La otra pasajera Cuando pensé que viajaría Casi solo en ese viaje largo Una mujer Subió cuando estaba cerrando la puerta Y maniobrando para salir No me pregunten cómo pudo entrar La puerta estaba casi cerrada Me dio su boleto Me pidió disculpas por su llegada tarde Vi el número de asiento Su butaca Era la contigua A la del hombre Sobre el pasillo Me pregunté por dentro Por qué compraría un asiento Junto a otra persona Si no la conocía Y además Estaba todo el micro vacío Pasó con su único bolsito Apenas Más grande que una cartera Y encaró para el asiento Que tenía asignado El tipo Se ató y Miró raro Cuando ella lo saludó La gente cree Que nosotros no escuchamos Ni vemos nada Pero desde adelante Captamos todo Él la saludó también Cerró sus ojos para dormir Ella le preguntó A dónde viajaba Él abrió los ojos Y vio a la mujer Detenidamente Ahí recién notó Lo que yo había visto Me detengo a describir ahora A aquella pasajera Porque si no Hubiera perdido Todo el sentido Era de unos 30 años Rostro fresco Ojos marrones Verdosos Cabello rojizo Largo y levemente maquillada La mujer era Definitivamente hermosa No en el sentido vulgar De mis compañeros de trabajo Sino en el de la belleza Vista Desde la filosofía estética Algo raro Sin embargo Tenía su cara Como algo de definitivo El pasajero tenía una cara De embobado terrible En ese momento Escuché que ella le preguntó Hasta dónde viajaba Y él le respondió sonriendo Que viajaba a Río Gallegos Pero que viajaría Hasta donde ella Lo quisiera llevar Ella le respondió sonriendo Y preguntándole Si no se arrepentiría Ya que si le respondía Que sí Se lo llevaría con ella Siguieron charlando Durante el viaje Aprovechando que ninguno De los dos dormiría Me puse algo de música De Wagner Para pasar el tiempo Me quedaban No menos de nueve horas De viaje Y parecía que iba a ser duro Por la nieve Dos horas después Miré hacia atrás El tipo estaba definitivamente dormido Y ella Al lado Sobresaliendo con su cabello rojizo Le hablaba En una voz tan baja Que yo no alcanzaba a escuchar Pasara lo que pasase Seguro que no iban a terminar Teniendo relaciones En aquellos asientos El tipo estaba tan dormido Que si no fuese Por sus ronquidos leves Parecía muerto No es que me importe Que hacen los demás En lo sexual Pero si después Quedan restos de flujos Me multa la empresa Y me lo descuenta Del sueldo Sin embargo Algo me pareció extraño Como les dije Era pleno invierno Y nevaba Yo tenía puesta la calefacción Y todo estaba cerrado Herméticamente Pero notaba Que los cabellos rojizos De la mujer Se movían Creí en un momento Que podría ser Alguna ráfaga de viento Pero no podía ser De ninguna ventilación Y lo tenía Lo suficientemente largo Como para que no se movieran Por el aire De la calefacción Pero no podía distraerme O chocaríamos Me concentré En el camino Y Wagner Pero cada tanto Miraba hacia atrás Para ver que ocurría Eso era demasiado extraño Una hora después Vi por el espejo Que el pasajero Se atói Seguía dormido Pero la chica Apellidada Martínez Corría el apoyabrazos Que lo dividía Se sentaba sobre él Frente a frente Y sus cabellos rojos A esta altura Estaban moviéndose Como si fueran Las serpientes De la medusa De la mitología griega Quise gritarles algo Pero ella al instante Giró su rostro Y Dios Todo rastro de belleza Se había ido de ella Sus ojos Eran dos cuencas negras La boca estaba abierta Con tanta anormalidad Que ningún ser humano Podría abrirla Su piel Se había tornado verdosa Y su chillido feroz Salió desde la profundidad De su ser Del miedo Perdí el control del micro Estaba recuperándolo Cuando nada Naturalmente Ella apareció En menos de un segundo Junto a mí Y me dijo Esto ya está juzgado Él me fue encargado Para que muera En un accidente Con este micro No tenía dominio Sobre mi cuerpo Mis brazos Sin que yo quisiera Hicieron que pegar Un volantazo El micro Se fue a la banquina Pegó con la zanja Que había al lado De la ruta Dio un vuelco Sobre sí mismo Y volvió a quedar de pie Sobre el campo nevado Que estaba a nuestra derecha Aunque tenía puesto El cinturón de seguridad Mi cabeza había pegado Contra varios elementos Del micro Estaba aturdido Por desvanecerme Cuando miré por el espejo Que estaba algo roto Pero aún en su lugar Si a Toy No estaba en su asiento Y la supuesta Martínez Caminaba por el pasillo Sana Como si nada hubiera pasado Bella Como cuando subió Llegó hasta donde estaba yo Y me susurró Gracias Sergio Me entregaste a Andrés Hoy le tocaba Nos vemos cuando sea tu hora Y tengamos Que irnos al infierno Y se fue Atravesando la puerta del micro Los paramédicos rescataron El cuerpo del único pasajero Del micro Que había caído Diez metros atrás Y también a mí Que estaba inconsciente En el asiento del conductor De hecho No recordaba nada Desde que ella La muerte Se había ido Los paramédicos Estaban sorprendidos Del pasajero muerto Sobre todo Porque por rigor Mortis Tenía una sonrisa En su rostro Yo la vi cara a cara La muerte existe Y no es para nada horrible Es la bella muerte Que se puede cruzar con vos Esta misma noche En la forma De una bella mujer O un bello hombre Que te viene a seducir Que te viene a seducir Porque llegó tu hora Esta historia Es real Bebana 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 radio Punto com Bebana radio Punto com Porque ahora Tu celu Es la radio Super Trening topic Nacional Numeral Lunes Paranormal Numeral Lunes Paranormal Tendencia en la República Argentina Tira como siempre Gracias primero Sigan tuiteando Porque ya empieza el bonus Que es el programa Del lunes pasado Para seguir con nosotros Hasta las 3 de la mañana Numeral Lunes Paranormal Numeral Lunes Paranormal Cada vez falta menos En 3 lunes Sorteamos el Smart TV En 3 lunes El 31 de agosto Se va el Smart TV Y puede ser tuyo El 31 de agosto Sorteamos un Smart De 32 pulgadas Y tienen que ser Más de 33 Los que compren la rifa Por favor Por favor chicos Pueden suscribirse a Bebana Pueden comprar la rifa Bebanera 350 pesos ¿Sabes como haces? Vas primero Si querés Más fácil Estás en Twitter Vas a la cuenta de Héctor Héctor Locutor En Twitter Arroba Héctor Locutor Tiene un tweet fijado ahí Si vas a ese tweet fijado Te vas a encontrar con un link Y ese link te va a redireccionar Al lugar donde vas a poder Comprar la rifa Bebanera Y si no Si sos más cómodo Si sos más panchín Si decís Bueno quiero que me den Todo servido en bandeja Mandás un mensaje Al 11 27 84 107 3 Y nos decís Quiero comprar la rifa Bebanera ¿Cómo hago? Y ahí te asesoramos Muy fácil Muy fácil como él Que llega después De este super fin de semana Ah como él Y va a decir Que es fácil él No muy fácil Como él llega a la radio Que llega volando Todo esto es una Ustedes se lo imaginan volando Volando por los cielos Con la capa Yo me lo imagino Aunque es el águila No me lo imagino Con alas de pájaro Me lo imagino Como el Adam West De Batman De los 60 Con una calza ajustada Con una capa Me lo imagino volando Más tipo superhéroe Que pájaro Claro es verdad Si más superhéroe Y porque tiene pinta De superhéroe Y te digo Me parece que la gente También se lo imagina así Si Bueno Lluvia de memes Queremos memes Lluvia de memes Numeral Lunes Paranormal Numeral Lunes Paranormal Arroba Sentú el águila Bienvenido Sentú Pechurro Buenas noches Eterno Poderoso Creativo Inimaginable Grandioso No sé que más que decir Vamos por más ¿Cómo insistís Para que te comparemos Con el gigolo Impresentable ¿Cómo insistís? No 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 Por favor Yo soy una tormenta de fachos Hola el gigolo Brad Pitt Escuchame Estamos en vivo Numeral Lunes Paranormal Lo de hoy es fuerte 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 Entrar Sí Entrar en crisis Existencial Uy Dios mío Entrar en crisis existencial Todos vamos a entrar en crisis ¿Estuviste fumando esta semana? ¿En algún momento? No Entrar en crisis existencial Te quedaste duro ¿Por qué? Entrar en crisis existencial Punto uno Si podemos entrar Si es algo lógico y natural Entrar en crisis existencial Para después salir obviamente Si se potenció en cuarentena La crisis existencial Y si es productiva Digo esta crisis existencial ¿No? Bueno Sentú Te dejamos empezar a vos Mirá La cuarentena la potenció En muchos casos Más de lo que uno se imagina Forma parte de muchas bisagras de la vida No es una sola vez La vamos a tener que enfrentar En varias situaciones Y por distintas circunstancias No es algo que digo yo Sino es algo que dicen los que saben Psicólogos Psiquiatras Científicos Todo lo que vos quieras Y este ¿Cómo se sale? Eso es una pregunta importante Que nos tenemos que hacer Cada uno de nosotros La verdad que eso depende mucho De la persona De lo que la persona Ponga de sí Yo te digo Hablo por mí A cuenta propia Siempre que ingreso En una situación de profundo replanteo Para salir mejor De una crisis no se sale igual Eso está seguro Este monoseguro Se sale peor Peor o mejor Pero igual no Pero uno En mi caso Intento siempre De poder capitalizar todo Y salir mejor Después eso Va más allá De lo que muchos Que me rodean opinen Lo importante Es lo que La paz Y por sobre todas Las cosas La armonía Que voy descubriendo Luego de esa tormenta Perfecta Que es la crisis existencial Este No sé qué opinar a May No sé qué opinas vos Pero bueno Eso es lo que yo te aportaría En este hermoso tema Que me inauguramos Esta semana Un tema tan arriba ¿No? Un tema tan arriba Pero No, no De verdad Yo coincido con Centu Porque de hecho Asentí con la cabeza Cuando lo dijo Que no vivimos Una sola crisis existencial En nuestra vida Vivimos Muchas Yo he tenido Varias Este Pero Si hay algo Que no me potenció Esta cuarentena Es la crisis existencial No sé Me agarró De otra manera Evidentemente Pero sí Recuerdo Una crisis existencial Espantosa Que tuve En la que Me acuerdo Que mi familia Se asustó mucho Porque ahora me río ¿No? Obvio Pero Mi Mi frase era No No le encuentro sentido A la vida Terrible Terrible Era terrible Imaginate si vos podés Porque Hay sentimientos que son muy difíciles de verbalizar Imaginate si yo le estaba poniendo Esas palabras Imaginate lo que yo estaba sintiendo en ese momento Claro Terrible Potencialo a diez veces Me sentía tan mal Me sentía tan espantosamente mal Porque sentía que no estaba haciendo lo que yo realmente quería No estaba No le encontraba sentido a nada Era bueno ¿Y para qué? Y si O sea Yo no sé si no rocé la depresión en ese momento Porque De verdad te digo Era Era un sentimiento de decir Bueno loco ¿Y para qué? Y si igual Y si da lo mismo ¿Entendés? Y cuando empezás a pensar en el da lo mismo Es peligroso Porque Si no ya está Listo O sea Cerra la puerta Aprende el gas Y olvídate Claro Porque es así Si no O sea Si uno no tiene proyecto para lo inmediato Y lo no inmediato Que es el proyecto a futuro ¿Qué te queda? ¿Entendés? Y si obviamente Está bueno Salir de una crisis Replanteándose cosas Tratar de Tratar de Utilizar la memoria Yo le digo La memoria del sentimiento Para Para que Para usarlo como alarma ¿No? Al momento de empezar a sentir algo parecido Epa Acá se me prendió una luz roja ¿Qué pasó? ¿Qué me está pasando? Ahí inmediatamente volvés a ese momento Y decís Bueno Me está pasando esto otra vez ¿Qué hago? Y ya A partir que va pasando el tiempo Te vas volviendo un poco más canchero Con esas crisis Y empezás a tratar de resolverlas más rápido O con Con otro tipo de herramientas ¿No? Pero me parece que sí Y que son sanas las crisis Y que como dice el proverbio chino Y ya está recontratrillado Y lo sabemos todos Crisis Es oportunidad Pero es cierto De una crisis Se abren nuevas puertas Y nuevos caminos Que uno tiene que Animarse Animarse a dar ese paso Y a salir adelante Y a transitarlo también Hay cosas en la vida Que no te esquivar Y una es la crisis Y el otro es el bulto El otro es el bulto Bueno Señoras y señores Le puso el punto final May Pero el verdadero punto final Sí Se lo pone él Con la bendición De Alejandro Centurión ¿Qué haces Juan José? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bueno Hoy te toca a vos A ver Juan Antonio Nieto Te toca a vos también Y a ver Mirá Néstor Zaglioca Vení por favor Sientate acá Hoy estudia tu oportunidad Hoy ustedes tres Son nuestro rostro Nuestra historia Nuestra búsqueda Nuestro sueño Formamos parte De esta familia Formamos parte De esta comunidad ¿Por qué? Porque hacemos carne En nuestra carne Toda esta reflexión Toda esta búsqueda Y estas preguntas ¿Quién de nosotros No tocó La verdadera dimensión De la profundidad? ¿Quién de nosotros No se quedó En cierto vacío Que después nos dimos cuenta No era vacío Era posibilidad de novedad ¿Quién de nosotros No va a enfrentar Todavía por delante Situaciones que Sigan generando Interrogantes Y que después Esos interrogantes Se transformen En expresiones De gran exclamación La palabra El contenido El continente De esto No te lo voy a decir yo Porque yo no soy nadie Para decírtelo Lo vas a poner vos 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 Porque cada uno de nosotros Tiene vida Para poner Y tiene hermosas propuestas Para dar El abrazo de Dios La paz de Dios La gracia de Dios La presencia de Dios Sos vos Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión En esta super noche De lunes Sigan usando Numeral Lunes Paranormal Numeral Lunes Paranormal Ya empieza el bonus Hasta las 3 de la mañana Acá también en Bebana Y acá también en Concepto 95.5 Y mañana Martes 9 de la noche Volvemos en vivo Hasta mañana chicos Que tengan una excelente noche De Centurión Mañana nos vemos Mañana nos vemos Muy contentos Muy felices Y agarrados de la mano Porque volvemos de nuevo Sí señor Agarrados de los huevos Señoras y señores Mañana volvemos en vivo Si somos muchos No somos locos Pero estamos todos locos Chau Hasta mañana Chau Yo no te lo agarro Qué cagazo con las historias ¿No? Ahora sí Después de la bendición De Centurión A dormir Que mañana Hay que levantarse temprano Y abrazarme Hasta que vuelva Héctor Por favor Fin del programa Por hoy Este bloque está grabado Ya me pueden seguir En Canal 26 Porque ya empieza Trasnoche 26 Pero antes Hoy les voy a dejar frases Inspiradoras de Steve Jobs Por ejemplo La creatividad Se trata de conectar cosas Cuando le preguntás A las personas creativas Cómo hicieron algo Se sienten un poco culpables Porque realmente no lo hicieron Solo lo vieron Pareció obvio para ellos Después de un tiempo Sé un punto de referencia De calidad Algunas personas No están acostumbradas A un ambiente Donde la excelencia Es aceptada Tu trabajo va a llenar Gran parte de tu vida La única manera De estar realmente satisfecho Es hacer lo que creas Es un gran trabajo Y la única manera De hacerlo Es amar lo que haces Si no lo has encontrado Aún Seguí buscando Como con todo lo que tiene que ver Con el corazón Sabrás Cuando lo hayas encontrado Estoy tan orgulloso Por las cosas Que no hemos hecho Como por las que sí hicimos La innovación Es decir Que no A miles de cosas Pienso que Si haces algo Y resulta ser una buena idea Entonces Debes hacer otras cosas increíbles No lo pienses mucho tiempo Solo descubrí Que es Lo que sigue Frases De Steve Jobs Para cerrar este lunes Si te gustaron Numeral lunes paranormal Si me querés recomendar Frases inspiradoras De algún líder Escribime también por ahí Numeral lunes paranormal O me mandas un whatsapp Primero La modalidad Gracias.